que hay en tu interior, al ritmo que te marca el corazón, la causa y el efecto, amor y movimientos. Somos luz, somos luz, somos luz, con tu luz, somos luz, vive al ritmo, ven tus sueños donde estés, tírate sin miedo, emergen a la red, la causa es el efecto que es amor y movimientos. Somos luz, somos luz, con tu luz, ain't got time to find out that day. Somos luz, oh, ooh, 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 ooh. Todo lo que crees es todo lo que eres, abre tu corazón, consecuente al pensamiento, es tu granidad. Somos luz, si el hielo vibra donde estés, somos luz, si el hielo me queda a la vez, con tu luz, si el hielo vibra donde estés, somos luz, si el hielo me queda, somos luz. Somos luz, si el hielo me queda a la vez, somos luz, si el hielo me queda a la vez, somos luz, si el hielo me queda a la vez, somos luz. Oh, 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 oh. Energía, frecuencia, vibración. Somos más de lo que puedas imaginar. Somos polvo de estrellas. Confía en esa vibra que hay en tu interior, al ritmo que te marca el corazón. La causa y el efecto, amor y movimiento somos luz, somos luz, somos luz, con tu luz, somos luz. Vive al ritmo, ven tus sueños donde estés, tírate sin miedo, emerge a la red. La causa y el efecto, amor y movimiento somos luz, somos luz. La causa y el efecto, amor y movimiento somos luz. La causa y el efecto, amor y movimiento somos luz. La causa y el efecto, amor y movimiento somos luz. Buenas tardes chicos, que tal estáis chavales, bienvenidos al directito de hoy. Y gente, toda la semana sin jugar, menos ayer que jugué un poquito a las 10 de la noche ya. Que jugué dos partidos, liado con el trabajo, liado con cositas que hacer aquí y todo. Empezar la temporada también de fútbol, fútbol propia, de fútbol, sitio de juego yo. Así que bueno, hoy sí, que tenía que haber podido salir antes. Pero bueno, así que todo por la tarde para hacer cosas, que es dentista, corta el pelo. Así que bueno chicos, estamos aquí, vamos a ver todo lo que hay. Vamos a ver los peos de Wix, los jugadores que han puesto, todo lo que han puesto y por lo que veo. Ya me he escrito de alquiler. Que los navas es los peos de Wix. Tiene que estar alguna vez, tiene que estar alguna vez, tiene que estar. Este es el peo de Wix de selecciones, ya sabéis que está todo el mundo en C. Así que nada chicos, nos vemos ahora mismo en un momento. Hasta luego chavales. Buenas tardes chavales, ¿qué tal estáis chavales? A ver Dark Killer, ¿qué ha pasado con que los navas? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que también puede estar ahí ¿no? Digo yo, tío. ¿Sabes qué me te digo? Escucha la música tío, no sé por qué. Escucha la música tío, no sé por qué. Escucha la música tío. No sé por qué. Escucha la música. Nadie había dado por lo que había dado el raro. No sé que no le había dado el raro. No sé por qué le voy a tener. Estoy muy bajista tío. Estos de más, nada. Ahora estos de todos. Es de más, es el razón de que viral. vale chavales esto de alquiler lo que decía tío máquina que pues te va a sorprender va a sorprender keylor en la tirada de partner de este porque te va a sorprender taylor porque para bien bueno chavales vemos novedades que tenemos fuera de aquí de fútbol vamos a ver lo que hay partido de amigos partido de prueba vale seguimos con lo mismo para bien hombre lo que mejor que ha realizado a él es que era rápido y suele ser la pantera y lo que nos han dado que otros semanas sin poder terminar tío de méxico de la américa de méxico también de los partners 30 de mandado de sesión 5 también y todo lo demás lo recogemos para sacar vale chavales vídeos por aquí vamos a ver los chicos vamos a verlo este es buen portero de macho para amor todos para el club tenemos aquí de wick yo ya estoy en 690 monedas solo tiro solo tiro las gratis hace bien dios y guarda dinero cuando salga un 3 antes o un espejo de wick que te gusten y hace bien tío porque muchas veces tiramos a cualquier país de wick y después es una mierda sabes me quiero a ver si te mola ahora lo veo ahora lo veo ahora lo veo tío ahora lo veo hoy tengo a la siguiente pero bueno tío con porteros siempre siguen portero hice muy buenas en madrid en madrid los fenómenos 10 hace por trazo a todos ser humano le dan perdón a 10 esta es lo que pasa a todos pasa tío a todos así que ahora aparezco otra vez estoy aquí me ha gustado más neymar me ha gustado más muy lento esto es un poco por encima yo tengo adidas y h claro bueno para ello ya sabéis cuáles son ya los vimos los partners estuviendo por encima así rápido pero están bastante bien ya sabéis cómo son creo que el mejor es musel a qué pasa tu gamer cómo estás tío máquina un abrazo grande y tal más que ni más digo vale perfecto es que animal es muy lento sabes me tengo me tocó este que tengo yo este de alquiler ahí está me tocó ferran torres y guan bisaca vale así que me gusta musiela casemiro podría ser el para que el casimiro ahora que se ponen habilidades le vendría para ser el primer toque y sería una bestia que le faltaría a casemiro yo bien también bien bien también ahora mejor que me puedo terminar digo que estaba muy liado y no he podido gente está súper liado tío el trabajo estoy haciendo cosas aquí en casa y estás liado después está está entrenando también porque empezará la temporada ahora y ese tiempo tíos trate de estar recupera está reventado porque no lo hemos quedado la joven yo entrenaba y no trabajaba en casa de mamá y entonces sin problema pero ahora dios tiene mi casa y joder colega porque un mosquito me está poniendo finos hijo de la gran puta y ahora mismo tengo trabajar de ese otro día en museo hay muller en la última hostia musea la sed de mona vida de musea en este museo de una pintaza flipante de siete niveles tiene muy bien entonces yo dos así que vale vamos a ver por aquí tenemos aquí el pecado ya habéis visto los clubes américa clubes ahora inglés septiembre y después ya tenemos la liga mexicana que estaba y lo del 75 y esta gente no ha tirado los bien otro día yo tengo épico a schneider así que me han dicho sepsenco es una bestia yo de seguí cuando tenía 14 años y ahora en diciembre voy a cumplir 16 en diciembre hostia tío han pasado dos años si yo veo que viene tío hostia es verdad tío con 14 tuve que tan jovencito eres pensar que eres más mayor fíjate pues tiene un placer macho un placer está suplente de messi en mi equipo principal imagínate hostia puta tengo un equipo tío este de aquí es que seis meses ya seis meses bueno chavales estos tres los malos especiales que tengo aquí o los destacados vale ahí están a ver está a ver esto es como siempre 50 jugadores yo tenía una de un euro y guardado ayer pero el tóti sube 31 niveles a ver todo es constante tiene lo de esto lo del que se suben dos y le aumenta el control de balón finalización potencia de tiro y contacto físico el lunes tendré tirada gratis y tocará uno de 149 y si no desmiéntemelo y tiene agotada de giro va a seguir disparo de 700 de balón disparo a la distancia es puro a remate a ver toque pasa a ver toque pasa a hueco 100 de balón es que capitanía lo malo de toti su velocidad siempre es muy lento es un fenómeno porque es muy bueno pero es muy lento pero es muy bueno lo que pasa lo malo de toti que es 10 10 clásico vale encima de toti a ver se vuelve 98 de todo es decir el épico de schneider este es mejor que tengo yo se pone 98 de media chavales no juego de fútbol pero es la primera vez que veo a toti en un juego de fútbol o fuera de los juegos estaba como poder activo es que tú tienes una bestia muy bueno y muy fiel a la roma es muy fiel a la roma muy fiel a la roma a ver chicos aquí aquí mucho abierto gracias aquí ya lo tenéis vale ya como esto tiene fijaros el pedazo de velocidad de regate y conservación de regate para que la velocidad no tiene mucha pero tiene muy buena reacción muy cambios muchos cambios de juego y decide de ritmo de cambio de ritmo cuidado en buen pase cuidado es eso ya depende de cada uno yo les hago como estaba presidente que quita regado de regate y algo de pase si queréis y sobre si queréis pues aquí para su vez de mi asistencia por una 80 hay así así de ahí a tuti así por lo menos tiene más asistencia dios 87 y muy poco y está de puta madre es una bestia muy 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 bueno ahora te soy muy fiel a la roma mira lo que sube chicos ya tenemos le sube la potencia de tiro control de balón finalización contacto físico eso ya sube vuelve charla con un bien buen jugador tío muy bueno vamos a ver el snider yo tengo el épico el otro y el otro snider épico seguro segurísimo gente segurísimo aunque la verdad seguro que es el otro segurísimo es que es mejor que este que tengo que tener yo tengo este de 96 que hace esto tío yo tengo el de 96 y va genial vale va genial tenemos el de arriba de ahí este y va que flipas y este tiene 98 no perdón 97 tiene un punto más a ver a un punto más la pasas de esa habilidad de lo del empuje vale vamos a ver los chicos este día muy bueno que hace esto tío chao chao vale aquí está snider lo tenéis que lo veáis vale snider ahí está miramos en el de chicos yo lo que dice el mío aquí te un poco de regate por tener que pasar igual tiene un montón tiene la conservación de los noventa y tanto y lo que hice fue clicarlo un poco más vale un poquito si quieres algo de regate o pase si queréis eso ya depende de vosotros ejemplo aquí y aquí algo si queréis porque la conservación de lo que tiene por ejemplo ahí un poquito y ya le dais si queréis algo de velocidad y le sube la asistencia vale porque si no tiene muy poca aquí veis hay 80 80 ahí ahí está bien y al resto voy a botar abajo aquí no si queréis y así más o menos los de todos los míos más o menos para que tenga un pelín más de resistencia y un pelín más de velocidad por lo menos este más completo es una bestia es muy bueno las faltas 6 mira el efecto que tiene 90 y 87 es una bestia es buenísimo es una puta locura en serio tengo los otros dios de 96 ahora snider va a hacer héroe es por 24 porque fifa y es por fútbol club hay iconos y héroes y hay icónico y con iconos y héroes hostia héroes qué bueno y héroes también el chico vamos de nuevo aquí vamos a ver vale vamos a ver snyder como siempre es un buenísimo croqueta este tiene croqueta que tiene yo no tiene croqueta vale pero que está control con la suela dispone no con rosca dispase no estación de balón pasa hueco pasa cruzado de centro con rosca roba una para ese bombedo bajo compañía capitanía es muy bueno ahora rui costa pasa de iconos a héroes tenemos que ser propiedad final tíos acción típico de jugadores tíos de nivel vale este le sube el control de balón regate conservación de balón y pase ahí lo tenéis un base muy buena es una bestia de así como se pone y menos cuando suba esto va a ser una locura pero es el mío lo tengo yo y está aquí pues puedo iniciar esto y volver a entrenarlo este 26 veis el mío pero que dice el otro día más reacción y todo y que tiene un pelín de base como de pase raso y pues velocidad y menos aceleración resistencia ahí está el fijo 22 en akata y okocha eran iconos y ahora en el 23 son héroes de puta tío y héroes que sabes que lleva que lleva el nuevo de tu gamer si sabes si lleva algo diferente voy a iniciarlo yo para ver cómo queda a espérate un momento puedo verlo aquí un momentito así rápido mira así claro ahora sí claro y lo que hice fue claro quité un poquito nada más el 23 claro yo lo quité de aquí le de pase a su 90 así pega a sus pasas que pega el cabrón y le quité algo de aquí uno de la batería se recuerdo mal sí ahí y se puse aquí para que le subiera esto no me acuerdo yo de esto ya se lo dejé yo voy a dejarlo como está entonces mejor 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 son como iconos pero no se consideran bastante leyendas en el fútbol sí pero prefiero si tiene alguna habilidad especial esos esos héroes que tienen algo especial sabes por ejemplo aquí pues tienen eso tienen por ejemplo pues el empuje tiene algo pero es por saber vale ya sabéis que schneider es constante el mío es constante este es normal algo que ha cambiado es a mi dietro vale sí porque están puesto normal y que tengo yo constante tío eso sí dice de croqueta es muy bueno este tío muy bueno pero el ancho normal tío es constante tiene mala alta vale vamos a ver la perla que mucha gente dice que es una máquina es buenísimo que es ese 5 es ambidiestro es constante y este viene con amado de traje giro control con la suela cabeceador dispara con rosca vaselina tiró a distancia han visto a gente ya con él con ya con croqueta en hostia puta macho y perdón esto para también el toque de centro con rosca prestan penaltis muy buenos días muy bueno este cabrón 7 5 este es un grano de dios el jugador 5 5 y es la foto y la foto la foto la foto Es con K no con C Se pone 98 de media Madre mía que locura de jugador Ahí lo tenéis chicos Por otro momento te dejo Te dejo view Porque me voy a ir A ir particular y ojalá que pases buena Te quiero mucho y también un abrazo grande Yo también te quiero un montón Se usa más K que la Q Porque queda más tierno Gracias crack un abrazo grande Aquí está C5 Madre mía chavales como corre esto Velocidad, aceleración Un tío de un 83 De alto más o menos De un 81, 80 Felicidad 92, potencia del tío 96 Resistencia 81 Tiene poquito equilibrio porque es más un finalizador Como está el juego ahora de defensa que es más manual Este tío da igual Que tenga poco equilibrio Antes sí hace falta mucho equilibrio Ahora no hace falta tanto equilibrio Cuando te pegas un pum Un quiebro te va a hacer igual Y encima le sube aceleración Velocidad Equilibrio Resistencia Más aún todavía Un fenómeno Hostia Mamma mía Mamma mía Buenísimo Muy buenos Muy bueno Aparte de las especiales Tienen los destacados Muy buenos épicos Estos tres son muy buenos Yo tengo el épico de Schneider Es una maravilla Liga mexicana Vamos a verla La Liga mexicana Vamos a ver El curso de la Liga mexicana Ahí viene el LBQ Un montón de escándalo Tenemos aquí a Sánchez Andrada Suárez Córdoba Hurtado Santa María Huerta Preciado Mayorga Villapadano Y Monroy Hola 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 Aquí no puedes venir No puedes venir tan tarde Aquí no puedes venir A las ocho y media de la tarde Aquí tienes que estar aquí Máximo Las siete y media de la tarde Aquí hay horario En esta casa de entrada La cara Chavales Aquí tenemos los Claro que chao Tengo aquí Tengo los brazos que vamos Sánchez De área Aria Jugador 31 niveles Es constante Bueno no está mal Tico Croqueta Solo juega Medio centro Le falta Interceptado Solo tuviese Pero bueno Por lo menos Y le falta También pasar Primer toque Le quitar La croqueta Y le ponía Pasar Primer toque No está mal 80 5 Esto siempre viene Muy bien Para los Viene muy bien Para esto Para temático Andrada También 24 niveles El portero Está Córdoba Este es bastante Completito 26 niveles Media punta Creador de juego Es constante Tiene muy poquitas habilidades Pero bueno Viene bien para eso Chicos Yo quiero jugar con temáticos Prácticamente Juego alguna vez Y eso Pero no tengo poco tiempo El trabajo y tal Juego poco Pero a lo que juega con temáticos Le viene genial Viene bastante genial Aquí encima Ahora el juego Te lo ponen los jugadores Vale Este es este Aquí Tenemos aquí A ver de esos dos Que es el selección del lunes Tenemos aquí estos dos Y este Que es el English League Del lunes Que esto fue del lunes Que no me parece No lo recuerdo mal Tenemos a Bardiol Del City Ahí lo tenéis Un 85 25 niveles No sube muchos niveles Tampoco Empecé a subir más 66 de aceleración Han puesto a GoFlojillo A este ¿No? No está haciendo Han puesto a GoFlojillo A Creo yo Me hace sensación Se pone en 96 Creo A ver Muy buena defensa Pero su aceleración Ha bajado En el que tengo yo Del mundial Creo que es Si Le sube más la velocidad De la aceleración Tenemos aceleración Lo bueno que Este es normal Y otro Es constante Lo han tocado Lo ha nerfeado Es que lo puse Muy bueno En el mundial Y tengo El mundial Veis Como se pone ¿Veis? Se fue bastante bien Defensa muy buena Lo que pasa es que le han quitado velocidad Y cosas Porque te ayuda mejor Normal Fíjate Cabezador Pase al hueco Pase cruzado Se equipando largo Marcaje Interceptador Bloqueador Genial Los dos Son muy buenos Esos dos Estupida aérea Espíritu de lucha Muy completa Estas habilidades Muy buenas Tío Rise Yo tengo el dominativo Y el de Inglaterra Y va bastante bien No es muy rápido Pero bastante fuerte Un vestido destructor Muy buen defensa Tiene buen pase Tiene pase de primer toque Encima que tengo yo Si no recuerdo mal Pase de bajo Especial en penaltis Marcaje Interceptador Está bastante bien Seguro que tiene El de Inglaterra Tiene raíz Que también juega de central El de medio centro Está más ancho Juega por las dos bandas Es inconsistente Antes era normal Lo han tocado Era ancho peor Sabéis que han hecho muy rápido Con bicicleta croqueta Elástica Más botas de giro Contro con la suela Dispare lejano con rosca Espuela Verás de primer toque Pase y cruzado De centro con rosca No está mal 25 niveles Visouma Medio centro defensivo De área a área Sube 30 niveles Casi casi Un nivel solamente Normal De pierna mala media A ver Un medio centro defensivo Que es de área a área Y sube esas habilidades No puede ser Dispare lejano con rosca Dispare en tracción de balón Interceptador Menos mal Y entrada deslizante No tiene ninguna habilidad De pase Tío Poder es un defensivo Aunque sepas a primer toque Tío Tete Vamos a la de izquierdo Y lateral derecho 27 niveles Algo rapidito El holandés Pase y cruzado Marcaje Interceptador Oh Interceptador No tiene más Tiene poquito Vale Ya con 30 años Portero Sube 24 niveles Normal Y los dos mejores Que es patadón por bajo Y para penaltis Vamos a Chong Esta es de verdad Chong Pero ese no tiene que ver con este No tiene bigote No tiene bigote Ni nada 28 niveles Juego de extremo izquierda Extremo derecha Medio centro Y media punta Siempre está de competido Normal Sombrero Amago botas de giro Contro con la suela Dispare con los knusker Pase un buen día 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 Y dentro Atrasado Es un media punta De jugador de hueco Que es bastante rarillo De habilidades Y de firmas de posición Jackson Cazagoles Delante de los centros De 1,86 Bueno Sube 26 niveles No está mal Esto 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 no está mal A Guanigi Marías Junte Por favor Magachai por ejemplo 26 años 26 niveles Bueno Algo rapidito No está mal Que es No está mal A Salamanca Es periturucha Bueno Vale Después tenemos A Oshii Que tiene 24 años Jovencito 4 estrellas Y bueno Estrellas Lo malo que tiene Que putada Vale Tenemos aquí El de este Sonido de Guadalajara Calidad gratis Lo que tenemos Por aquí 81 28 niveles 28 niveles Esto no está mal Jugador de hueco Media punta Esto lo he dicho Es más por eso Es más para la gente Que juegue con equipos temáticos Yo es que no juego Con equipos temáticos No tengo apenas tiempo Me cuesta terminar El tiempo que tengo Para terminar Tengo poco tiempo Así que Pero Hay buena pinta Vamos a tirar Alguien toca Esa chica No se yo creo No Bien Tiene eso Que antes con el sol Me he dado aquí la cara Vale ¿Quién ha sido? No se quien ha tocado ¿Quién ha tocado? Cisneros Delantero Ve como es Cisneros 21 niveles Cazagoles Es normal Y no tiene habilidades Yo hasta sé que el otro No lo he visto De alquiler Estoy viendo Los mexicanos Aquí un poquito Por encima Y tirando a la gratis No tiene habilidades Tío Cisneros En serio Que locura Ahora lo veo Ahora lo veo Me dejaré ahí por si fue un evento Algo Pero No tiene ninguna habilidad El pavo Tengo tres 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 Tengo la gratis Aquí Tres Chavales Tres Tengo No tiene habilidades Tío Bueno Lo he puesto a tu gusto Pero Lo he puesto a un poco Aunque se arremata El primer toque Una básica Este es Gutiérrez E Gutiérrez Este juega De De mi centro defensivo Destructor Mide 81 Sube 27 niveles Ese me ha tocado a mí ¿Ah sí? ¿No lo has probado? ¿Lo has probado? Normal De regularidad Vamos a botas de giro Pasar bien el toque Pasar boico Pues por ejemplo No tiene pases Tiene falta interceptador Pero bueno Tiene bloqueador Joder Por lo menos Que el otro no tenía nada Tío Bueno Por lo menos Tío O sea De 27 niveles No está mal De cuatro estrellas Ay Los tres Mejor que son Yo es que No voy a gastar Entrenamientos Con esto Entreniendo ya Un equipo hecho Claro Totalmente Esto es más Porque es igual Con 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 temáticos Y encima Ahora te los pone el juego No te hace falta Ni poner estos jugadores ¿Me entiendes? Exactamente Ya sueldo gastar De aquí Entrenamientos De estos jugadores Es que Lo va a usar Además que O los que sean De allí De este país De México Que le guste su liga Le guste sus cosas O algo de eso O estos jugadores Y juegue con ellos Y está Además por cosas temáticas Pero así Todo Tiene que gastar De entrenamientos Tío De la idea Beltrán 79 Medio centro Sube 31 niveles Cuatro estrellas Y bueno Tiene algo de habilidades Dejadlo ahí Por si estoy Bueno Este es bueno Así en eso Pero esto Es monedas Tío Algo Claro ¿No? Tenemos Otra Tres tíadas Aquí Bueno Que hace Medio equipo Para hacer El S El evento Gente Alguien toca Y vamos a ver Las peleas de Wic Cinco estrellas Vamos a ver Quién es Vamos a ver Quién es Vamos Corami El 10 Valdés Creo que estos son Los mejores De este ¿No? Aquí está El principio Ahí del Esto Sube 29 niveles 10 clásicos Qué pena No está mal Es constante Encima Amado por detrás De giro Filiación acrobática Pasa de profundidad Pasa de hueco Pasa de cruzado Y que al día Le falta Pasa de puerto Para ser media punta Bueno No está mal De media De nivel 1 No está mal No está mal Valdés Fíjate Bueno Está aquí Vuelto ¿Este también te tocó O ese Coño He tocado Todos Tío Cuatro estrellas A ver quién es Vamos Konami Fidalgo ¿No? Parece que ponía ¿No? En los pedazos de Wix Me podría haber tocado El de cuatro estrellas Muy claro Sabes que te puede tocar Y tú eres mucho De toque Pues el portero Cuidado Que lado de juego Medo centro 28 niveles En algún momento Puedes dar de uso Tío ¿Sabes? Constante Habilidad de bicicleta Croqueta Marseñesa Más otra de giro Pasa de profundidad Paso de hueco Y pase bombeado Bajo Sube 28 niveles Bueno 80 Se apuntan a 22 91 Son muy flojitos Son flojitos El nivel que estamos ya De juego Son flojitos Creo que he dicho Esto es más para Los equipos temáticos Y para la gente Que le guste De su país ¿No? De lógico Allí de México Un saludo a México Chuales De México Un saludo Y este es Araujo No se llama Araujo Destructor central De un 88 De un 88 22 niveles Bueno Este es más flojito Calizador Y marcaje Interceptador Bloqueador Tienen las dos Muy buenas Super de aérea Entradalizante Espíritu lucha Pues tiene buenas habilidades Tiene unas habilidades Que muchos de los europeos Muchos de los jugadores prometedores De los buenos Bueno Vamos a ver Los payas de hui Chavales Aquí los tenemos Con Neymar Aquí tenemos a Neymar Que parece que está como Esa posición Con la cara así Parece que está gordo Lo digo Es cosa mía Luego hay que ver Los stats De De Cabeceo De King Dime The King ¿Cómo? Está gordo Neymar Valverde Neymar Chuameni Que marcó Por De 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 La De Central Araujo Este De cabeceo, salto 70 y 69, cabeceo 75 Tiene poco salto, pero tiene Buen cabeceo, aquí tiene cabezador Y tiene superioridad aérea, no está mal Le faltaría salto A la putada, pero tiene Solo 22 niveles, pero para ser un 4 No está mal, este de alquiler Está bastante bien Perdón gente Aquí Aquí tenemos Neymar, Valverde Chiamenic, Marcos, Sinchenko Romero, Walker Hopger, Navas Petrovic Warehouse, el que salió a Argentina Para el Mundial, que empató el cabroncete Y Radon Neymar es peor que el que regaló Neymar es un matado Ya es el último de Neymar, es la peor gestión que hay un futbolista de gran carrera No ha hecho nada al final Sí, muy bueno Pero no ha hecho nada No ha ganado nada más Después de Barça Se fue al PSG Y que ha ganado Nada más Lesiones Muy mala gestión Muy mal Tendría que haber metido a Morata Con su batería Es que deberío España por ejemplo Muchos más jugadores de España Por ejemplo Morata Yo les he puesto Yamal 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 Gracias Nico William Que juego de puta madre Un partido hace Nico William Yo hubiese hecho un Nico William buenísimo Y ha puesto los jugadores morreros Ni mal que pasa Sí, mucha técnica En pasos cortos Pero en velocidad no tiene ninguna Valverde Valverde Alearia Este es muy bueno Con 25 años 81 velocidad 85 81 velocidad 85 Aceleración 91 De potencia de tiro Este es genial Va muy bien Constante Que todo lucha Piena mala alta Fijaros en las habilidades Que tiene con 25 años Disparo lejano con roca Disparo descendente Tiene tiro a la distancia Finación acrobática Pasa el primer toque Pasa en profundidad Pasa el hueco Centro con roca Interceptador Y espíritu de lucha Este es tremendo Buenísimo Y además Lo puedes poner de extremo Meterlo en el área Y tiro morado Exactamente Sí, totalmente Y pegarle fuerte Con el tiro Lo tiene y fíjate Que puedes liar Chamení Que marcó Cuidado Chamení Como está jugando ahora Que está subiendo Su nivel bastante Lo hemos hecho A MENI Que no es muy rápido Pero es un tío Ahí muy bueno Muy bueno Le falta algo De compromiso defensivo Eso significa Que pierna mala alta Tiene buen pase raso Tiene buen contacto físico No es tan mal Es un tío peleón Parece que no Pero es bueno A la gente le gusta Muchos tipos de jugadores Porque son fuertes Son lentos Pero son fuertes Ahí tiene sus habilidades Impresionante Con 23 años Es una estrella del fútbol Porque es una promesa Esas habilidades Que tienes tremendo Amado por detrás De giro Con la suela Tiro a la distancia Remata el primer toque Remata el primer toque Pase por la profundidad Pase el primer toque Pase al hueco Interceptador Superdía aérea Entrada delizante Me parece muy bueno Este chaval Sinchenko Otro fenómeno Cuidado con este tío También Tiene buena pintilla Es algo lento En velocidad Solo 78 A ver Que no es que sea Lento del todo Pero Tiene muy buena aceleración Pero mira Su pase raso Su pase bombeado Un buen control De balón Un buen regate Me parece bueno Tío No puede traer izquierdo Que subiese Y constante Encima que es Turdo Y después tendrá pase cruzado Seguro Míralo Ahí está Tiene bicicleta Control con la suela Remata el primer toque Tiene y pasa el primer toque Pase al hueco Pase cruzado De este tipo Con los centros Con la zurda Que flipas Pase bombeado bajo Interceptador Capitán y espíritu De lucha Muy buena pinta Muy buena pinta De este Sinchenko Y es constante Encima Son cuatro Aquí tenemos aquí Ahora mismo Cuatro constantes Menos este animal Que ya es normal Pero el día Que tengo yo Es constante Vale Vamos a ver a Romero Normal central Argentino Ahí lo tenéis Chicos Buen central No es muy rápido Pero yo tengo El play as the week Y lo he puesto Con una letra Y va bastante bien Pierna mala Media Es normal De regularidad Caliciador Marcaje Interceptador Bloqueador Que lo que tiene Tiene las dos habilidades Potentes de un central Con su pirida aérea Entedrizante De espada Y espíritu De lucha Me parece una habilidad Muy buena Tengo la de Tottenham No va mal No va mal Este Romero Walker Muy rápido Atrás De hecho Tremendo Un buen físico Con el City Para muy bien Benicius La verdad es muy bueno Con 33 años Que tiene El tío está Un nivel Bastante alto Con mucha velocidad Algo de pase No está mal Pasión lateral Buen comienzo defensivo Es normal Es normal Pierna mala media Y mirar Recorte con giro Contro con la suela Centro con rosca Pase bombado abajo Saque banda largo Marcaje Interceptador Tratrizante De espiritu de lucha Y despeje acrobático 98 de velocidad Ahora mismo Lo estaba pensando Cuidado Este tipo Me gustaría Para probarlo Vamos a Navas Queiro Navas Bueno Lo he visto Lo tenemos la pinta Y como siempre He patado Hombro bajo Y para mealti Y son las mejores Las dos mil por un portero No está Oye No está mal No está Nada mal Es constante Encima Navas Siempre está Buen nivel 90 de gasto Porteo 83 de atajar Desvía 85 94 de reflejo Y 80 de cobertura Está bastante bien Le falla un parí De cobertura Pero No está mal No está nada mal Me parece muy interesante Este tío Vamos a Petrovic Hombre de área Delantero De 1,93 Han puesto Tío De grandes Oye Han puesto Muy grandes Inconsistente Vamos Un tío Para remate 1,93 Con un salto De 76 No salta mucho Porque Daros cuenta Que mide 1,93 Contacto físico 85 Para aguantar Los choques Filiación 84 Caece 83 Así que para rematar El primer Poco salto Porque no necesita Saltar mucho Correcto 1,93 ¿Qué crees tú? Que era malo Inconsistente Amaga Potera de giro Vaselina Disparador de desirotación Este es un tío Un rematado Hombre de área Warhorse Lo mismo Vamos a ver A Ogber Bueno, perdón Opger Este tío Es protector MCD Luego había uno De 1,28 Creo Sí El este El de Osber O como se llama El Warhorse El de que El empató El que jugó De en Argentina En el mundial Y le pusieron De allí El cabrón La leo Y engorda A la civilidad Bastante bien Otra La civilidad De defensa Le falta velocidad Muy lento Buen pase Va Lo de los gentes De un sueño Son todas las semanas No hay viernes Por fin No está Es muy lentillo Es constante Si es bueno Pena mal alta Y tiene buenas habilidades No está mal Tener interceptador Y bloqueador Para ser medio centro Cuidado Warhorse Que digo yo Este 1,97 84 kilos Este pago Es el remate puro Este puede centrar Centra Centra Y centra Porque este tío Y charraco Fijaros Cabeceo 88 Fijaros 87 Salto 73 Que no hace falta saltar mucho Pero el contacto físico 92 Aguanta bien el choque Ponteceo de tiro 86 Este un rematador Recuerda normal Fijaros 1,98 1,97 Pide Calizador Vaselina Disparo de Disparo 120 Remata Pasa el primer toque Encima de eso Pasa el primer toque Se te pone de espaldas Especita en penalti Super de área Copia de línea En la manga Espíritu de lucha Y Rondón De 1,93 Hostia Que grande Aquí tío De 4 estrellas Te me ha frenado todos Que grande Vamos Verza La persona Valverde Chamení Walker Sinchenko Pues no me no vale Para nada Que brazo de chilena Metí Con del pie En el evento De la iglesia Es que del pie Cuidado Del viernes Es muy bueno Tío Pero siempre digo Esa es manejar al jugador Que te sientas cómodo Con él Se hace un montón Tío Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Valverde Me gustaría probarlo Si 8 amení Por qué no Si lo probamos También Me toca animal Que no lo quiero No quiero animal No lo quiero No quiero animal 5 estrellas No quiero animal De mi caso Hombre Mira como a ti Dark Killer Keylor Navitas Keylor Navus Keylor Navus Keylor Navus Ok Keylor Navus Keylor Navus Ahí está Keylor Navas Buen Porterazo Tío Buen portero Keylor En Madrid Es que fue Muy bueno Tío Venga Una carta Que no me se agrada Pero si me pongo A elegir Pues prefiero Eso 8 amení O al verde Ni más no lo quiero O walker Voy a probarlo Walker Que mosquitos Hijo de puta Que me ha picado Tío Será que Keylor Navus Keylor Navus Jajajaja Me ha gustado ¿Este quién es? Hogger No me jodas Tío Este yo no quiero Para nada Tío No me jodas Es el hogger Este Se ríe Cabrón Yo siempre lo he llamado Así Siempre Cachón Yo siempre digo Keylor Navus Como si fuese Bahía en americano O en inglés Keylor Navus Este es el que me ha Centro ¿No? El protector ¿Vale? Sí Que no Es que me voy a este No me voy a este No me voy a ir Me he regalado El protector Pero no me interesa Y la última tirada Vamos chavales Vamos Vamos con a mí Me ha tocado el toto ese Pero es protector El único bueno Que dices No me va a parar No me va a parar Proctores tengo muchos Tío Ahí está Este quería yo Vamos Chua Menillo Valverde Eso es lo que más me interesaba Con Wolke Vamos a probar Chamey ¿No? Las caras de este juego Son igualitas Tío Tengo el del Madrid Y el país de The Week Hostia que lo despido sin querer Tío Quiero comprarlo Quiero comprarlo A ver qué tal sale Tío Ahí está el pan Y tenemos el partner Que quiero Musiala O Casemiro Casemiro también vendrá bien Tío Pero le puedo pasar el primer toque Hostia casi Lo despide Sí, sí, sí El negligente Sí, sí, sí Me ha acojonado Tío Me ha cagado Eso despide Como su normal ¿Quién ha sido? Müller Thomas Müller Este no es malo Pero es muy lento Tío Está en todas el cabrón Parece que no hace nada Pero ahí está Siempre Me lo veis Es muy lento Es que no hace nada Es que no corre por el campo No lo quiero para ti No lo quiero para nada Para no lo quiero No me interesa No me interesa ¿Quién va a parar? Vale Tengo ahí Para leerlo Sí, Chomeny Tengo este equipo ahora ¿Vale? No es malo Es peor Que los peores de Witt Pero con las habilidades Que le han puesto Tiro a distancia Y potencia y felicidad Creo que era Me he triplado a Bandai Que no va mal Este equipo que tengo ahora Pues he empezado con esta Ayer jugué dos partidos Que he perdido dos Gané uno Pero he perdido dos Y miraron esta formación Esta formación Me recordó Como cuando iba Así en el En el 21 Y el 20 Y defensiva Con cortataque Va que flipas De momento No va mal Pero también tenemos Si voy perdiendo La bolsa Pues venga para arriba Todo el mundo Más o menos Debería con algo Vale Chomeny Entonces no te Chomeny Y yo Pues No tengo idea Aquí te quiero Aquí tío Aquí te voy a jalar Yo creo Porque como tengo Tengo a Rummenigge Tengo a Rashford Tengo a Mbappé Voy a jalar en todo lo que tira Todo lo que remata Tío Es que el cabrón Te das lía gorda Tío Tengo este Chomeny Y también tengo Chomeny El otro Espérate Porque no sé yo Si este Chomeny Es el mejor de todos Es que no se puede ponerlo aquí Bueno, mejor O merece la pena ponerlo aquí Vale Justo lo que va a pasar Por posición Extremo Esto es delantero Extremo Interior Media punta Mediación de centro Ofensivo Tengo aquí Espérate Tu dirías Entonces aquí Ahí Es si Busco rápido ¿Ves? Que mal Fuera también Aquí arriba Eso es Es manía mía Tengo toda una manía Para eso Tío Extremo Extremo Ves Interior Media punta Creo media punta Más Está más cerca De ataque En el centro 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 Y aquí Entonces Y ya Centro Ahí está Entonces ya Es más sencillo Por posición Vas portero Central Medio centro Ofensivo Medio centro Y ya Sabiendo lo que tienes Arriba Debajo de todo Aquí Vale Vale Tengo un problema Con esto A ver Tengo puesto Esto Para que suba Pero es que Apenas sube Me pongo defensivo Me pongo a defender Como un cabroncete Y apenas sube Pero voy a dejarlo subir Y que centrarse Tío No se me pase No se me pase cruzado Tío Ahora después Así que Ahora que tenemos aquí Que son los eventos ¿No? Sí Que no lo hemos visto Tigo Si lo he dado por encima Pero Esta de start Es igual Que esto lo hemos visto Esta de start Es de siempre Acorda De este De este torneo Que te da un montón De premios Si creo que Si no recuerdo mal ¿No? Puedes jugar con cualquier Que jugadores De esta liga Que te dan Si los partners Vale Yo no me he acordado De esto Tío Si verdad Tres Vale Vale Me falta un partner Un acuerdo factible De partner Me falta Han puesto este De japoneses También Los americanos También han puesto este Ya sabéis que Cozaban Entre los 10.000 20.000 GPs 20.000 puntos De entrenamiento Perdón Y quedan 30.000 Van 20.000 De entrenamiento 230.000 GPs Y otros 20.000 De entrenamiento Más 30.000 GPs Bueno no está mal Tienes entrenamientos Tenemos la de japoneses Que dan Programas de habilidad Para darle habilidad Al jugador Esto es cualquier jugador De la liga esta Y lo hacéis Una falta de un equipo Y Y Y Y Esto es igual De Italia Cualquier Entonces un equipo De la liga italiana Es decir No de la liga italiana Sino de quien De los jugadores De la liga italiana Y voy a jugarlo Esto es jugar yo En offline La liga turca Y de Italia Esta de aquí Esta con usuarios Esta si te pide Ya se puede ver requisitos ¿No? Ah no Hace otro equipo Que sean Que juegue la liga italiana Con eso vale Ahí está Me he visto Dos premios 50 monedas Aquí tenemos La Turquía Y Victoria Estos son También usuarios Esto es la liga turca ¿No? Ahí está ¿Y qué premio están? 50 monedas También Bueno esto es para todo el mundo Pero quiero que la bonita moneda viene De puta madre Que te voy a jugarlo yo también Pero va a ser un poco rollo Esta es Victoria La ROM Que es como la máquina Solo hay dos de usuario Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y siete Contra la IA Suena enfermada La ciudad está bien Dejo a este de aquí Se me ha entrado en calor Dejamos a un partido ¿Vale? Anturino Ahí es Turino Contra la Atalanta Cuidado Atalanta ¿Eh? Bueno aquí para Atalanta ¿Eh? Fantástico 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 amigos de comandatío de juego así y debo esta hija de puta cuando así cuidado este hombre de aria juntos no y arriba a la derecha y arriba a la derecha entonces las máquinas ¿Qué tal estás? Defensivo tú ¿Qué pasa? Me ha defensivo sin tocar nada, ¿vale? Voy a dejar de poner liberado a a Rafford Bueno, me gusta Juden también en defensa No, 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 ahí todo el mundo a correr Aquí andamos, tío Con el draft de la liga Pest Passion ¿Eso qué es, tío? No, tío Cuidado de la liga Pest Passion ¿Pero qué es? Con móvil ¿Cómo ves, tío? Deja nada, este Como liga Pest, pero Pest Passion Pero... Otros organizadores Ah, no me han dicho nada, tío Entonces no la juego de máquina Tano Fundario, izquierda Lecha, pegantes Vale, máquina no me han dicho nada Yo en tiempo Yo he empezado este año Cuando no la conocía, fíjate Pero no la conocía, tío Yo no sabía Sí, porque la otra desapareció Está guapa Va por el draft Y demás Claro, como la otra de liga Pest Pero el draft tiene nivel de jugadores O te puedes jugar el que tú quieras Imagino que tú quieras Pero va con tu nivel, ¿no? Yo era que jugaba en una liga Pest Yo no lo hacen Yo jugaba en una liga Pest Que yo me fui después Que fue mucha gente Por estar todos los cojones O sea, yo no lo hacen Un momento inocente Esperaros ahora no sabía que yo no lo hacía, ahora te cuento si la quitaron, se quitó mucha gente, yo también me fui por cosas y historias que hacían allí y está ya también cansado de estar detrás de la gente, porque la gente quiere jugar pero después no está no escribe ni nada, tienes un tiempo límite, entonces si empezáis gente, gente que también jugaba y ya me han dicho que nada, que vuelvo otra vez a hacerla, los que la organizaron, que lleva muchísimos años también estaba hasta los cojones el chaval de hacerla y ya está, así que la ambulancia que pasaba ahí, que habéis liado no sé, ya se fue, se fue mucha gente es más serio, es más serio, es más serio, es mejor todavía bien, la primera que recoges, la primera que roba, la primera que roba, la primera que roba me he hecho a mí con el pie, no, no, con el tacón aguantara ahí, aguanta, ostia puta cuidado va arriba, va aquí, va aquí eso es bien aguantado joder y quita vamos de tommy mira a messi tommy mira a messi tommy uy que pena que vaya pase de mierda ah ya aguantaré pero no me ha hecho otra vez otro montón de mirada he hecho esto es lo que pasa a veces depresión chavales me está pasando un huevo eso es ahí eso es vamos a ir arnold esta que quiero yo vamos a probar vamos a probar lo que entra lo que no tiene que me ha quitado tío esta se llama seria por eso espero tío el draft lo han hecho muy guapo como este y tal claro si te decía la liga la liga la liga pes es tu excel y los jugadores que tiene cada jugador y cada día fichaba un gran posición o delantero portero o tal o libre y así hasta un máximo de nivel de jugadores no puedes coger que tenga el turno 29 me entiendes estaba muy bien estaba muy encantado la liga esa tío pero la peña de las cosas tío pues lo vas dejando y al final tío lo dejé por eso y fue cuando jugué contra durbe que me ganó empate con él a final de la copa del rey y llegué a la copa de la copa de la copa de la liga y llegamos a la final ya la final contra él y me ganó la penaltis el cabrón el puto de que bueno estoy buenísimo de las pocas veces el directo hasta arriba un montón de gente viéndolo tío muy bien tío yo quisiera el grupo les decía que iba a jugar contra él y él también y todo muy guapo tío aparte de un buen tío un fenomeno me encanta jugar contra él el día para mí aquí está aquí está aquí más pequeñito todo arriba que ocho minutos tía falta así es que le da la quita balón tío y le da al botón y me ha ido como falta y le da sin querer se le había quitado pero el tío sigue corriendo y digo hostia me ha pegado la puerta ¿no? bueno me ha puesto la puerta ahí creo que se ha fallado le da un botón para aguantar tío no aguantes que tú dejas el botón y el jugador en vez de meter el pie solamente aguante 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 y después ya cambias el botón ya está guapo eso tío mira qué presión chavales mirad qué presión tío otra vez tío las puertas a las puertas he estado yo me lo conozco porque estamos en el mismo equipo 11-11 Atlético-Koalas tío buen equipo en 12 tío buen equipazo muy bien tío el tío bueno el tío el tío vamos a llegar al final el minero 2-2 en 4-5 mil finales que eran bueno no porque no era si era más sombra, no sé quién era los otros, tío quién me acuerdo y la final contra él, tío por ese partidazo, tío qué partidazo, tío y ahora donde me empató el cabrón al final y al penalti, al final, me ganó el cabrón Cede, tío qué buena, tío, qué golpeo, buenísimo tenía así ese golpeo ay, hombre, no conocía ahora, tío a Bellingham aparte jugaba con la formación que tengo segunda que tengo aquí de ataque pero en defensivo aquí dije yo, defensivo, era como estaba la defensa tan automática y digo, aquí defensivo, que vamos con esta formación ese partido con esta, pero en defensivo y no me cojonesa entra, eh, y costaba y la contra, pues le pillaba pero estaba, ahí estaba obtuvo, ahí, tío me gustó mucho la Liga pero se fue mucha gente, mucha porque la gente está cansada es que la gente es Juan Rea, tío sí, yo juego, yo juego así, yo juego sí, sí, yo juego pero después de la hora de él es que bueno, tío el partido no, que no puedo siempre detrás de la gente, tío vamos a pasar a la gente ostia, si voy a salir, tío mirar dónde está el nota falta mucho cuidado para seguir a los tíos, si no lo harían qué bueno tío, qué buena, señor, vamos que a mí se te funda tío, ya me ha sido mal te funda, pero este ya es muy bueno y está tío, muy muy bien tío, poniendo a Chomeney, poniendo a Chomeney el press the week y va bastante bien tío, tengo el costumbre muchas veces de darle sin querer hacer la pared y no es bueno eso porque me quedo sin esa defensa ahí, me gusta más el protector se mueve menos, lo que pasa es que este Chomeney embarca mucho espacio, entonces a veces viene muy bien para la presión una vez que lo pueda ir aquí estás, aguántale, 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 ven portero tío, bien tío, bien tío, bien, Y.. Ay tío ahora para atrás. Tengo que haber vuelto para atrás. Muy buenas Rubén, ¿qué tal crack? ¿Qué tal, terío? ¿Cómo estás máquina? Buenas noches, buenas noches. Qué bien, tío. ¿Ves, ves, ves? Fuera. Muy bien, tío. Igual, tío. Jugamos unos partidos. No creo que os quiero jugar. ¿No puedo jugar? Ah, que os he jugado uno contra otro. ¿Te refieres? Gracias, gracias. Cuidado, vente aquí. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. No he jugado yo ahí. Oh, qué buena esa, tío. Eso es, equipo. Eso es. Un hecho de venir donde estaba, tío. Arriba. Qué gozada, tío. Espectacular. Ahora, es una putada como que te cojan. El hecho de donde estaba, he hecho a venir en incorporarse al ataque. Mira dónde estaba. Y es el defensivo, tío. Qué incorporación tiene el colega. Es que lo he visto y digo, hostia, ¿qué haces ahí? Es que lo he visto. Venía ahí y después estaba defendiendo. Y lo he visto ahora de John, tío. Es curioso, tío. ом, tío... Sí, no. Si, no. si no y eso ya no es cosa con él yo no sé Igual, tío Ay, casi, casi, tío Me han bajado, tío Me han bajado, tío Bien bajado, chavales Ah, y era para los Darío Llegas? Eso es Por un pelín, tío Por un pelín, gente Por un pelín Y ese guagote blanco Es que no sabía, tío Me la va a quitar Uy, casi llego Me metía muerta por ella Acaba de entrar, colega Sala, qué suerte, tío Él la ha perdido ahí En perderla Y no te la ha perdido ahí Pero dar pase rápido, tío No sé por qué Me empata, ¿eh? Me he seguido, tío No murió él, ¿no? Me he pasado He dicho Me empata Un 80, ¿eh? ¡Eh! Dos golpes Fíjate Antes no pasaba Y era así Había sido un crack Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Crackle De media punta Vale Aquí Vale Por la izquierda Modric En vez de animar A Ficazo Y este Voy a quitarlo Voy a meter aquí ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Me haría esto! ¡Bien! ¡ zeker! ¡Bien! 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 ¡Bien, Johnny! ¡Si ni conozco! ¡Bien! Suerte tío, el pase ahí Es Aragón, el brazo de Bellingham Lo que juego siempre coge al defensivo, le pone delante el primer paro, ¿desde cuándo el defensivo sube ahí de arrematar? No me gusta sube defensivo, no me gusta nada Sube, corre, corre, corre Oh, qué pena tío Qué bien Rice tío, sin complicaciones Quédense ¡Gracias! Blinga es el mejor partido Me ha hecho un partidazo Ay, perdón Ah, espérate Espérate, espérate Me han dado premios de objetivos ¿Y esto y esto? Bueno, todo entrenamiento, está bien tío ¡Bienvenido sean! Siempre bienvenido sean Entonces esta cosa siempre bienvenida sean Vale, a ver Aquí A ver, quiero ver una cosa A ver, el paciente defensivo Aquí Aquí De hecho, venía que tengo este Y este Este es el 94, este nada Este es el momento que voy a comparar con este Me parece mejor Vale, ya tiene un añito más Eso es verdad, diaria, vamos a ver El de la derecha tiene el control del balón 87 Está igual en regate Con su opción de balón tiene uno más El del Madrid En pasasas 84 En pasasas el de Francia tiene 88 Mucho, me he notado su experiencia ahí ahora mismo En pasasas bombeado 80 y 80 El del Madrid 83 Tiene el de Francia La selección Luego el cabecito de un punto más Tiene por ejemplo en efecto 74 En falta, si da igual Velocidad tiene más el del Madrid 81 a 77 Aceleración 71 Aceleración 71 a 73 Potencia de tiro de 79 a 81 Salto 80 a 79 Un tacto físico 84 a 86 Después tiene resistencia 89 a 88 Actitud defensiva 86 a 82 Tiene más actitud defensiva en el Madrid Entrada 90 La agresividad 80 Y la agresividad 90 La puta tío El único que es bueno este del PSG Este es en el Le gana en pase raso En pase bombeado Le gana en dos puntos más En control de balón En efecto de igual Son las faltas Pero tampoco hay algo significativo Este por ejemplo el del Madrid es más rápido No tiene tanto pase, si es verdad Eso es cierto Me gusta más el del Madrid 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 Mencion de Madrid Al defensivo Me gusta más la gente Por si éste nuevo Ha laboratory Que pasa más conocido buyers Es el nuevo Gana como MC Suelto al tener remate al primer toque si es lo bueno si eso sí verdad le gana por esa habilidad eso es lo que no va a eso no lo comprado pero tiene razón verá dónde estás aquí eso lo miro tiene razón en ese aspecto a ver esta habilidad tiene el de me tiene marselleza a los tiramos de giro control con la suela tirado de distancia que tiene la izquierda el de francia para saber que los dos pasemos unidad pasa el hueco vale picardía tiene el de madrid cosa que no tiene el de francia a sacar faltas tiene interceptador vale tiene subir de aérea y entrada del instante lo único que tiene que no tiene el de madrid es el remata del primer toque que me da igual porque me siento defensivo sabe desconocido para que el disparo el de madrid cosa que no tiene el de francia que se hace bastante también tiene el de madrid tiene control solamente es esa habilidad picardía más rápido 80 con el de madrid con el 76 pero el toque y de la distancia vos tu voz de tal claro y si bien y de la distancia y realmente el toque es el disparo de pronto el disparo sin controlar el balón y no vale mi eso pero de folaria no es un jugador que tenga que ataque mucho si es que encima me suba hasta la media del jugador 8.025 de francia me baja a 14 a 3.014 y con el de madrid me sube a 3.016 es mejor el del madrid está claro qué pasa que si tiene esas habilidades que bueno el disparo a distancia si es bueno si es interesante lo bueno este lo tiene es que este es más rápido tiene más entradas más agresividad yo soy hace mucho centro campo tiene más compromiso defensivo del madrid el de francia tiene menos compresión defensivo lo que tiene es que tiene más tendencia a subir el de francia y este de momento voy a ver que pasa a probar que me gusta probar a los jugadores y ver que tal van que tiene musculo vale bueno pues ahora esto es verdad a la saquita a ver que si vemos que no se lo cambiamos y ya está pero creo que el de madrid es mejor es un pelín mejor tiene más calidad me sube más el equipo me llevo seis partidos de puntos en bus tocar todos para subir a la primera eso lo que perdí ayer a ver eso ocurre ayer me jugó un partido que viene por la noche a las nueve y medio así fue un partido y me toca el 30 de ranking me metió 4-1 creo que fue el 5-1 y después el siguiente me tengo uno de cuartos este juego está reventado equilibro un poco pero bueno pero bueno vamos allá chicos hay que nos toca ahora a la segunda y segunda bueno por lo menos tres mil sesenta de equipos hostia que equipazo tiene el colega no tengo un equipo tío pago en casa pato vale el con japon a ese no me vale pues yo voy de rojo vale me vale me vale vamos a ver que tal vale equipo está bien como juega el 5-2-1-2 coño hostias a ver es de que está jugando con un guardiola que tiene o defensivo o posesión vale juega con 2-0 centros defensivos 3 centrales y 2 laterales es decir defiende con 5 tíos más los dos laterales que son carreleros prácticamente vale hostia puta tío me va a costar un huevo tío va a ser complicado chicos esto a mí me lo he puesto mal cuando este sí me lo pone mal por la web veis no sé yo sé yo me ha gustado antes de aquí mucho lo que pasa es que está mal está mal así que nada más una cosa ahí a ver como tengo aquí también medidilla bueno tenemos bien a Schneider también está de María voy a poner otro medio centro aquí para tener más cambios si como tengo ataque mucho ataque quiero 3 tengo 5 tengo Mbappé tengo que quitar de María y me tengo medio centro juego también defensivo otro central por ejemplo también no puede ir mal un tío que juega también la panda en la lateral vale si te da de defensivo yo en defensa todo es uva arnold la otra vale cuando hay un centro juega por la banda por los lados puede ser cambia así de sitio absurdo tío he cambiado si voy a ir a la izquierda a la derecha a la otra es de Bellingham de ese de tiene el 83 tío hostia que bueno cercano secundaria izquierda derecha penaltis y la matas tú vale venga ahora que tal chicos ahora que tal complicado en estos partidos es por otra formación porque esos partidos que perdí o perdí contra gente de esta formación tío y esta función me gustaba mucho yo he usado mucho en el pez 21 pez 20 la que con todo el mundo cogemos a Fernando Santos acordáis probadla que os parece pero en defensiva no en con atalles rápido en defensiva con Simeone con Mourinho con entrenadores defensivos me contáis vale a que te los va aparte esta formación me jugamos así y muy personal me arriba con la bala roja subida me sorprendo bastante a que tal ha puesto a Sinchenko de M2 centro defensivo con Simeone Simeone de Madrid 99 veis madre mía tío mejor que el pez de Uri pero vamos a la legua vamos a la legua bastante mejor yo tengo 90 y 97 porque le quité de un lado y le puse más velocidad por eso y con 80 el mío si lo pones como está se te pone 99 con el busteo y el de él el de este se pone 97 y el 96 bueno pues nada tío le puse el colega tío y después de tanta empresa que tenía por jugar el trabajo chicos el trabajo ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, el corte se me ha quedado, tío Bien, tío, bien, joder, bien ¡Hoy, Madri, fuera, tío! Putada, tío, qué putada Casi No es mal, tío Se la ha quitado, se la ha quitado otra vez y otra vez la va a coger, tío Joder, más suerte, macho No es mal, tío, si la ha quitado, se la ha quitado la vida y otra vez la va a coger, tío, ¿s León? Bien, Madri, bien, ayuda siempre. Fue la suya bien, ayuda, joder, bien Amo, tío Joder, lo que tardáis, chacho Suya Buena presión, chavales Hostia Vente aquí, madre, vente aquí Eso es, que buena, tío, Rudiger Hostia, que paradón, chaval Es paradón, tío Ah Bien, joder, que muy bien lo he seguido Tío, me lo he imaginado, tío, se va a dar de cara y el pase Pues qué pasa, Marisabi, fenómeno Qué tal, crack, no tengo sin verte, tío Bien, tío, bien Tú qué tal estás, crack, cómo andas Qué tal el fútbol, cómo ves la nueva actualización Solo del gameplay y por lo demás, como siempre, ¿vale? Qué tal, cómo andas, tío, qué tal ese fútbol, qué tal esa liga pesa Que me han dicho que ya no se juega, ¿no? Lo veo el fluido, tío, ¿no? Sí, tío, yo también lo veo el fluido Va más ligero, tío, eso está guay, tío La defensa, lo bueno que me gusta es que le han quitado tanto automático Nada, no se juega, eso me ha dicho mismo a mi Javi, tío Javi K me lo dijo No se juega, qué pena, tío Era guapa, era guapa, ¿eh? Para que son muchos años también esta gente Ya ha mucho tiempo Detrás de la peña es que la gente es muy enrea, tío Sí, yo quiero jugar, pero no puedo Esto lo otro, aquí está detrás de yo siempre, tío ¿Qué tal la máquina, qué tal? Ahí, cuidado, ¿eh? No, 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 no No sé ni cuando me he robado Madre, se ha precipitado ¿Estás en primera, no? No, no, estoy en primera, tío Estoy en segunda Estoy jugando poco, tío El curro me deja poco tiempo, tío Voy a jugar más, tío Pasa un ratillo Ay, qué fue de mí ahí Ay, qué pano ahí Hola, yo creo que está bien, tío Oye, yo creo que está bien, tío como para un tío tengo que echar a los cobainos y tío los tocallos de pareja tío totalmente tíos que me gustaría mucho tío cuando quiera echamos los coctíos para que ahora la gente no juega apenas tío y si no es que le gusta que no hay liga ni nada tío el ranking tío el operativo me gusta vamos coño y falta un ranking tío aquí de cooperativos entonces sitio como hace un equipito tío juntarnos vamos echamos unos cooperativos tío falta ranking tío hace falta ranking de estos rankings de cooperativos y está guay pero si uno de los colegas ua e yo es que es que me da falta por detrás tío y no pita falta así no me pita falta si con el ranking te pica así claro tío más emoción claro que esto es muy soso vamos que desqueda vamos a venga como una gala que la comunidad como siempre algo porque como esta gente no hace nada dio siempre la comunidad sabes pero tú pones un ranking y a jugar tío cada vez como acá veis aquí pues baja otra vez y sube y así y en un ranking que son los primeros que están arriba del segundo y así tío eso sea lo suyo macho pero tiene siempre que están aquí venga es más que mucho más divertido tío todo así está dando premios y monedas y gps con forma subiendo hacia arriba no lo suyo empieza también decima división todas esas cosas de todo eso que pase chaval eso va a pasar mediante campeón he puesto el portero en ese lado y ha entrado vamos a ver lo mismo en el gol de él he puesto el portero ahí el disparado y gol bien chavales bien equipo bien hostia la colega se da cuenta ahora le digo que me corta el pelo tío la cara que la cara de culo eso es una persona en chaval o de y 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 no sé qué han hecho este conocido que ha hecho 16 años 3 jugadores del castilla detenidos tíos no se me está preguntando por qué que han hecho chavales que han hecho cuéntame desconocido cuéntame model un 7 buen partido del señor la forma es y bien 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 y y difundir un vídeo sexual con una menor yo es que no lo entiendo estas cosas tío es decir está dando las cosas como están con las mujeres tío mira lo que ha pasado de rubiales con todo lo que está pasando tío no lo entiendo tío como se complica en la vida macho se van a pasar entre ellos y ya se vuelve loco eso madre mía tío que pasada tío a ver el rival como chicos hay el rival hasta la primera 2829 fue muy defensivo pero bueno voy a quitar a Di María lo que voy a hacer es eh la posición eso es voy a quitar esto va por aquí por delantero voy a poner Jaram el patadón a veces viene de puta madre un bambasting también va bien de cabeza bambasting lo que pasa es que no es tan letal como Jaram arriba me entiendes pero es muy bueno eh muy bueno tío es que es tremendo ya he empezado Jiru solamente para bajarla toma 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 lento antes ponía caller me acuerdo ponía mega caller que me salvo partidos un montón me salvo un montón de partidos porque es letal arriba es que de cabeza es letal el pavo este que pasa que es muy lentillo pasa que bueno viene bien para pero bueno pues los Jaram es más cómodo yo creo que Jaram es el mejor porque te llaméis rápido no tengo problema Jaram aquí que te animaría eso es y ya está a ver lo de Arnold aquí por la derecha me mola un pelo pero necesitaría hay que tanto hacer animar o Mbappé no un juego de la tela izquierda al derecho pero bueno tengo ahora mismo me ponemos aquí no tengo que se pone mal Arnold y pasaría tomía su la derecha y no tengo la tela izquierda es el problema que tengo mi hijo y más veces la próxima creo yo soy yo soy yo yo la puta macho que pasa paolo como estás crack el nuevo Alexander Arnold lateral finalizador no me gusta nada no tío no es que yo no lo tengo yo que tengo yo este es es especial especial en centros tipo todo puesto aquí sabes es que el finalizador sabes que se mete hacia dentro desconocidos como hace cancelo ese es el bueno si está muy bueno porque es que pero unos centros tío para que suba y pum entrar se mete para adentro y a veces lo dice mucho la gente que juega mucho más centro del campo que hace toque entonces le viene muy bien ese jugador ahí pero claro no te vale para muchas veces porque si no es un buen lateral que sea habilidoso pero si tu piel exposición tío donde me gasto unas 400 monedas 400 monedas de fútbol de fútbol no a ver yo la guardaba tío crack yo la guardaba porque en pez de wick tampoco hay nada espectacular espera de ahora que pongan los de wick con cambio de letras de las ligas a ver que yo la guardaba en máquinas porque en pez de wick no hay nada que hay de pez de wick no está mal pero te falta algún jugador de ahí de la pez de wick a que no creo te falta ninguno te falta si alguno lo puedo entender pero no te falta ninguno tío yo la guardaba a mi caso guarda las la premier la premier si que están ahí los primeros peor de wick lo de la premier solamente vale bar diol walker creo que a los otros tíos si ese si vale ese si merece la pena ese guardiol tiene una pintaza en el medio ese guardiol tiene muy buena pinta tío se me debía el pelo me quitaba a van bike y ponía guardiol ahí ahora vamos a jugar rival chavales si es el 99 pues mira después vamos a tirarle ya no ya está bien oye mira aquí está mira aquí a este hombre vamos a jugar rival chicos uff 4 1 2 3 la meta con simeone con 3 arriba aquí a toti de delantero 102 chavales ese toti 2 media puntas la puta colega cuidado chavales cuidado aquí presencia central dancero por la derecha este hombre juega mucho por el centro imagino cuidado eh vamos a dejar de ir a su a ver defensivo que este defensivo está bien ah bueno chomeny para adentro amigo vale vamos a poner aquí ahora es que no vale pues se queda por ahí lingam se queda guti ahí vale me gusta mi rivalizador eh vamos a ir a madrid vamos a dar así vale arnold lejano secundario izquierda derecha para la búdica por la cinta por la izquierda y detrás de bastón y vale es que es bueno si tío es bueno este orejca mira lo tengo yo es muy bueno lo que pasa es que hay que saber lo que es es un tío de choque como chomen y yo fuerte no es un tío que hagas muchos regates con él porque tiene poco pero tiene lo que no tiene mucho regate conduciendo pero en conservación de balón que es medio parado si se mueve vale es necesario usarlo tiene buen pase es un tío que de área a área fijar el contacto físico el salto cabeceo que fue muy bueno este es muy bueno este es muy bueno yo no me meto código estoy de puta madre a veces voy a tirar después de aquí a la de la premiere ese bardiol lo he visto pero no se me sabe que no me vendría el pelo estoy pensando ahora que todo va a andar y meto a la bardiol ahí cuidado eh y ¡Hostia, qué parador, ¿no, tú? ¡Qué mucho a venir, tío! ¡Pobre, para acá! ¿Llegas? ¡Eso es! ¡Ah, fuera de juego, tío! ¡No es cierto! Ahora la IA son todos unos ronaldiños ¡Anda que sí, tío! ¡Sí, te lo he notado! ¡Cómo va lo de la IA, que sí! ¡Vamos, tío, se va a meter defensivo el colega, chaval! ¡Qué lejos de la entrada, tío! ¡Ah, no la he cogido, tío! ¡Está en pena mamadísimo la IA! ¡Sí, sí, ahora corre un poquito y hace boom! ¡Y se van! ¡Hostia, es que son buenísimas ahora! ¡Sí, sí, sí, yo juego un crack! ¡Yo juego un crack, Pablo! ¡Imagínate! ¡Uf! ¡Qué un flipado! ¡Un que tirada! ¡Venga, chavito este no le convence! Es decir, está jugando como está jugando y encima no le convence. Está jugando así en defensivo con Simeone. ¡Qué tío, no le convence, tío! ¡Ah, tío, da fuerte, pero me ha pillado ahí el cabrón! ¡Lo sabía! ¡Qué bueno sí hay ahí, chavales! ¡Qué bueno sí hay ahí, chavales! ¡Eh! ¡Balta, tío, bien! ¡No ha aguantado muy bien esa jugada! ¡No podemos liar, eh! ¡Ahí es gol! Totalmente, vamos a ver si hacemos que pase. Por abajo. Tienes que ir por abajo. ¡Al palo! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en mi vida en esta robación, hombre! ¡Eh, falta! ¡Joder, tío! ¡No! ¡Joder, tío! ¡No se la deja a él, hombre! ¡No se la deja a él, hombre! ¡Y de aquí, de aquí! ¡Qué bueno eres, Jutty! ¡Qué bueno eres, tío! No daño, tío, si me meto el cabrón Estamos jugando, eh Es el partido de los palos del amor Es espectacular, eh Yo estoy flipando, tío Es el partido de los palos Vamos, hombre, joder Lo que me ha costado, tío Dos palos A él también le ha dado el palo en el larguero Joder, colega, vamos, coño Por fin, ahí lo han dado, ahí lo han dado Hostia, puta, macho Lo que me ha costado, eh Minuto, porque es minuto 44 Es el momento de donde Kona me dice Me vamos a relajar un poquito el sphincter Y van a meter gol, ¿vale? Gracias, cabreo Ya no te gusta, ¿no? Uy, por los pelos Se ha llegado a quitársela, lío Si se ha llegado a quitársela, lío Tío Hace una caso, gente Mira, este va a ser el último partido Me tengo que ir, tío Cenar, tío Costar, tío Estoy ventado, tío No, ya, viernes, tío Y estoy cien de todo Mirad, chavales Seis tiros a portería Esos seis Dos paradas Y entre los palos Y los rebotes Pues Bueno, bueno Estoy jugando en defensivo Bueno, en defensivo Con ataque me refiero Con Con Mourinho Y tengo yo la posesión, eh, chicos Mira cómo está jugando la chavala Y ha puesto un medio centro Para que le ayude un poquito en defensa Ha puesto a Pava Esto a Lampard Quedamos que sea un gran defensor Pero bueno No estáis ayudando Viene a recibir Baja a recibir Baja a defender Y más estamos con Simeone Y hay muchos palos, tío Para de Pablo Muchos palos, tío Mira, cuando quedamos Estoy de tirarle al de guarda Así de todo Va a partir Solo han dejado A este defensivo Que es Un millazo Venga, chicos Venga, va Hay que dar partido Aquí de cojones Porque el chaval También me voy a dar De marca gol Y Me he pegado en el aguero Que también está ahí jugando No, Messi Si no la lleva de espalda Y la da de lado Si no, si no hace eso, tío O sea Es que hará una croqueta, tío Es letal, tío Oh, qué pena, tío Cuidado aquí atrás ahora, chicos Hay que defender A los chavales Baja Romeric Uy, casi llego, tío Es así Qué bien chomenillo Este chomenillo buenísimo, tío Qué bien Porque por el del Madrid, tío Qué bueno es este Porque es más rápido Este chomenillo muy bueno, tío Muy bueno, tío Cómo está, tío Qué abarca, tío Qué mucho espacio Curioso, tío No sé por qué será de área a área Por eso va a dar espacio Más que el protector Resulta Será que sale más por eso Porque es de área a área No lo sé Está por un montón de espacio Tengo cerca de él Cerca de la zona del balón Que ventiva para el pase Bumbo Corta muchísimo, tío ¿Para dónde lo convence? ¿A qué está haciendo? Nada, así igual ¿Han hecho cambios? Parece que sí, ¿no? Sí, aquí Tampapé Y ha puesto Salah Muy bien Uy, sí, ya sigo corriendo Ay, ya queda cancelar, tío Pero no, ya es muy tarde, tío Ya da super cancel, tío Ya es muy tarde Bien, Tampapé Ah Bien, aquí Tampapé Hay aquí Tampapé otro cuerpo eso es no te pago bien chame ¡Saltad aquí! ¡Hostia! ¡Sal! Bien tío, me ha cagado el pastel ¡Ehhhh! 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 ¡Eso es! ¡Vamos coño! ¡Corre! ¡Ehhh! ¡Uno es más fuerte tío, si no, me haría eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Me ha hecho la mentira a mí! ¡Me ha hecho falta el cabroncete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Me ha hecho la mentira a mí! ¡Me ha hecho falta el cabroncete! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Lo he visto y digo! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! Y solo! ¡Vamos! ¡Tengo un buen canal! ¡Vamos! ¡Ya se me queda esto pequeño y acabo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a poner aquí! ¿Puedo ponerlo de segundo delantero? ¿Aficazos o no? ¿O no? ¿Puedo ponerlo de segundo delantero? ¿Aficazos o no? ¿Aficazos? ¿Aficazos o no? ¿Aficazos? 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 ponemos a y se pongo aquí este por este y aquí con papel sí pero delantero ese es el recabrón bueno chavales ya se pone defensivo el colega falta 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 a seguir ahora que pena eso eso es eso es bien eso es fijo vamos ahora el rebote que putada tío que golazo tío si pensaba que en papel de cabeza toma la puesto y golazo vamos chicharro es chicharrazo gente no digáis que no es a dejar repetición que la chope bien ya estoy aquí llega viene que es que es que es fuera eso te llevas como casi me sale aguanta aquí, aguanta aquí va a pasar el tacón, chiquilo ah oh tío ha llegado aguanta aquí, va arriba me va a pegar fuera me va a pegarle, ese gol perdón me va a pasar el guti, voy a sacar la parte guti, buenísimo, oye, si te he dicho venid, probadlo gente probadlo, chiquitadísimo, no me caso, probaste el bicharaco probadlo tío probadlo tío va muy bien va muy bien mirad eh, madre mía tío muy superior al rival tío, mucho mucho, solo 3-0 solo 3-0, solo tío, solo 3-0 con la puta tío un 5-0 tío, por lo menos 5-1 vaya tela tío el último gol es un golazo tío, que golazo tío ha picado por encima para darse la mbappé y pum si quedan los dos que me quedan, subo primera segunda bueno, salió en segunda, el chaval no subió mucho más vale, voy a empezar a hacer eso, vamos a tirar si me toca a Bardiol Bardiol si me tendría que ponerla son mucho, no voy a entrar no voy a entrar al grupito a ver, lo de esto que me ha inviciado Paolo este, este Bardiol de 96 este, este, este pero claro, no va a tocar por supuesto Sancho también, Rice, bueno si esos que van son, este este no lo voy a coger porque es normal, es un Bardiol normal no me interesa, es verdad tío, no me acordaba es un Bardiol normal, el paso que cojo el mío no me acordaba, mira es un Bardiol normal, para eso lo voy aquí es que ese Bardiol sube a 90 pero es normal pero como haces las interceptadas todas me ha quitado el chaval ya no está el Bardiol ahora te digo aquí está el central no, sí aquí está el Bardiol ya no está el 93 este, el que tengo yo es constante vale, y el que está ahí es normal es mejor que este, si verdad pero me he quedado con este tipo no sé si ponerlo por este como quiero silatera el tío no te he de izquierdo voy, espérate tengo un texto, espérate no te he de detrás todas aguantar 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 para atrapar el paso tío vale, tío dale al botón tío claro a botón de cortar claro Hay que fijarse en la barra, yo me fijas en la barra, por eso la gente dice mucho, utiliza mucho la barra porque va a hacer el pase, que yo lo hago a veces también, pero sale menos veces, porque tú ves la barra y le das al botón, ¿me entiendes? Quiero hacer otra cosa, a eso A ver, aquí tengo yo un problema, porque es que Bueno, o sea, central y le das al izquierdo, porque como tengo a este, pero es un jugador que me da la central y también le das al izquierdo y sea bueno, creo que se ve mal para ejecutar eso lo tengo que hacer también, complicado, en la chete, pero en la chete no es que sea tampoco un, pero no es malo, me ha hecho jugar dentro de la censo, a este me gustó mucho en una temporada, muy bueno, tío, banco, muy bueno, tío Así que diga yo, hostia, pues venga este, este sí, este, ahora va, este sí me viene de mí al pelo, tenía que quitar, tenía que quitar al cabroncete de Van Dijk, que flipas como defiende Van Dijk, tío, este sí era el perfecto Este, este Van Dijk, una putada, tío El R2, yo creo que lo tengo puesto en el X, entonces, no se quita Te digo, es que no sé qué hacer, tío, un papel es jugar arriba, este es jugar de media punta Un animal, podría ser Un animal, un animal, un animal, un animal, un animal, un animal, entonces Lo tengo aquí, tío Un animal, un animal, un animal, un animal, pero tiene que quitar al animal, pero tiene que quitar y así ya si se pone mal este a mal van dyke tendría a alaba se pone mal arnold con la optimización por la derecha y ahora por la izquierda que también tiene pase cruzado si no recuerdo mal no vale hasta chicos gente chicos me tengo que currar tío mañana pero mañana veo por la noche o el sábado por la mañana voy a hacer cosas en casa de cosas aquí casita ayuda a mi madre unas cosillas para tarde más el trabajo así que si puedo puedo por la noche hago en directo sino el sábado por la mañana veo chicos un abrazo un beso a todos que pasa por aquí gracias os veo contadme me decís y nos vemos mañana intentaremos si no me veis será el sábado para mañana el sábado para mañana segurísimo seguro vale sobre la 11 o 12 bumba directo y echamos unos partidos chicos gracias a todos un abrazo grande